Yo no sé por qué mi cuerpo cambia de agonía Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora, resucita la mujer que en ti dormía Y tal cuando se muere la fría Empieza la aventura de la fría Si la ría me dieron demasiado Como un rincalo que no merecí Como si jamás yo no marcharas Ojalá pudiese perderte callar Por favor no crezcan antes más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginabas que hagas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerda de miedo Me rogaba el cielo que tenía que llegar Llego Mucho más que yo Es la niña que me hace reír Durce poema que vive en mí Cuando te deseo Cuando te deseo me llevas en suelo Cuando te escucho me haces un dueño Cuando me llamas con rojo me viene Cuando te siento no existe Por favor no crezcan por tu miseria Niña te vas a enamorar Y si te reforre Tu cuerpo de mujer Niña te vas a enamorar La gente que soy de ti, y con solo una sonrisa, pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas, y me alegran la existencia, con solo en ellas pensar. Entre el colegio y la tarea, va creciendo muy deprisa, haya, haya, y las quisiera. Y si con tu triste vuelvo a, a tuya niña y tuya y yo. Pero no entiendo, eso irá bien, porque niña y no pasas, con ese chico que te diga. Me empezarás a descubrir, la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!